Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega letos. El diario de Diana. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo muy grande para todos. Bienvenidos siempre a este diario donde juntos aprendemos, donde juntos cambiamos la manera de ver las cosas y donde juntos crecemos cada día más. Hoy quiero presentarles a nuestro gran amigo Gabriel Roar, él es Master Coach y el tema de hoy sé que a todos nos encanta y me atrevo a decirlo porque si estás viendo este programa es porque estás conectado con esta información y con esta frecuencia. Hemos hablado que la enfermedad es un maestro, que la enfermedad siempre viene a enseñarnos algo, pero que la enfermedad simplemente es una manifestación de una emoción reprimida. Como dicen por ahí, lo que tu cuerpo habla es lo que tu boca calla muchas veces. Entonces, el tema de hoy, mucha atención. ¿Cómo saber cuál es la emoción que tengo reprimida de acuerdo a la enfermedad que estoy manifestando? Gabriel, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias Diana, a ti y a tu audiencia por acompañarnos siempre. ¿La enfermedad es un maestro? La enfermedad definitivamente siempre es un maestro y viene para ayudarnos a tomar conciencia, para darnos permisos que de otra manera no tendríamos para otorgarnos licencias, porque la enfermedad siempre viene envuelta o enmascarada en algo que es la ganancia ulterior. Es decir, toda enfermedad siempre, por terrible que parezca, trae un beneficio. Cuando yo logro identificar cuál es el beneficio, yo logro entonces hacerme una pregunta sanadora que es muy válida y es ¿cómo yo pudiera lograr esto desde la salud? La enfermedad está ahí para decirte, hey, primero para llamar tu atención, no es para llamar la atención de los demás, es para llamar tu atención cuando vives esa enfermedad, desde un refrío hasta una enfermedad que pudiera ser muy terrible. Primero es tu atención la que llama. Luego entonces, yo gracias a la enfermedad puedo vincularme con los demás de una manera distinta. ¿Por qué? Si yo te llamo y te digo, ah, es que no puedo venir a la entrevista porque estoy enfermo, ah, divino, pues no, se enfermó ni modo, no puedo venir a la entrevista. Pero si yo te digo, ay, es que, sabes, ayer me pegó una rumba muy grande, tengo guayabo, no voy. No, qué irresponsable, ¿cómo se le ocurre? Entonces la enfermedad me da siempre esta excusa noble que me permite negociar, me permite lograr cosas que de otra manera no pudiera hacer, me permite plantear formas. A veces la enfermedad me genera, por ejemplo, un vínculo de redención. Conocí un caso muy cercano, donde el padre de esta familia, pues era jugador, bebedor, pendenciero, mujeriego, o sea, era... Tenía varias características. Sí, solo servía de mal ejemplo, para eso era divino. Entonces, ¿qué pasaba? Evidentemente, pues, críticas de la esposa, crítica de los cuatro hijos, y llega un momento donde, pues, no, venga, cáncer en el hígado. Entonces todo el mundo, sobre todo el, digamos, el mayor de los hermanos, que era el uno del posgrado, me dice, no, pues tú siempre dices que el amor lo cura todo, entonces vamos a darle cariño a papá. Y yo digo, ya va, ya va, porque hay una parte de la fórmula que te estás obviando. No, 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 pues todo el mundo, sí, papá, te queremos, te perdonamos, el perdón es sanador, todos divinos, y el papá se muere. Además se muere feliz. Entonces me dicen, ok, es la foto del papá muriéndose de cáncer, y te da una sonrisa oreja a oreja, lo cual no entendemos, pues te estás muriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo le digo, ya va, te faltó un pedazo en esa historia. O sea, tu papá no tenía una manera de negociar un perdón que fuera convincente. Si él se voltea y le dice, ala, ya me regeneré, pues después de 45 años siendo jugador, bebedor, ya, ahora quiero regresar a casa y que me perdonen, pues no le hubieran creído. O sea que tiene que desarrollar un cáncer para que lo perdonen. Para que lo perdonen. Pero es que lo perdonaron, lo amaron, besos, abrazos. Claro, él muere feliz. ¿Tú crees que él si hubiera llegado y simplemente toca la puerta y dice, ya dejé el juego, ya dejé el trago, ya dejé el trago. Dejé el juego, dejé el trago y las mujeres. Vengan, perdónenme y denme, cariño. No le hubieran creído. No hubiera sido verosímil. Gabriel, pero eso se crea desde el subconsciente. Claro. Es que el subconsciente entiende cuál es el mejor recurso que yo encuentro para negociar con el otro. A veces la enfermedad genera lástima. A veces genera compasión. A veces me permite decir en una familia, pues, como decía Sun Tzu, el enemigo externo consolida en el enemigo interno. No, tenemos que unirnos en la familia porque este personaje está enfermo y tenemos que atenderlo. Pero si él no se enferma, sigue la discusión familiar, sigue el problema interno. Entonces, muchas veces la enfermedad de uno, en teoría sistémica se dice, él no está enfermo. Él solo es el portador del síntoma. Quien está enferma es la familia. Hola, amigos, soy Camilo Cruz. Hoy estoy aquí en Bolivia con el Iguimani, este volcán nevado aquí a mis espaldas. Estoy más o menos a unos 4,100 metros de altura. Es posible que ese sueño, esa meta que tú veas parezca como que es inalcanzable, como que es imposible. Pero ¿sabes qué? Tú aún continúas creciendo. Tú sigues aprendiendo y cada día siendo un mejor ser humano. Así que no dejes que esa imposibilidad que hoy parece ser una realidad de esa meta que quieres alcanzar, te haga desistir de lograrla. Recuerda que tú siempre puedes aprender, crecer y ser cada vez mejor. Y un día, si persistes, ese sueño será una realidad. Desde aquí, desde Bolivia, nos vemos allá, en la cumbre del éxito. El diario de Diana Clínica Mary Álvarez Trabajamos para transformar vidas y crear armonía entre el cuerpo y el espíritu. Te ayudamos a tener equilibrio interior para proyectarlo hacia el exterior, dándolo mejor a nuestros pacientes con tratamientos clínicos mínimamente invasivos. Cumplimos con todos los rigores técnicos para asegurarte los más altos estándares. Trabajamos por tu bienestar. Clínica Mary Álvarez Transformando vidas desde el interior. Restaurante Tramonti Un lugar memorable con la mejor vista de Bogotá. Con más de 40 años, es un referente turístico por excelencia para vivir los momentos más especiales. Tramonti Pura Magia Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra Más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. Faltan pocos días para nuestro seminario Diario de Diana Abundancia será en Bogotá el 29 de febrero y el primero de marzo. Estamos juntos Jimena Duque, Alberto Linero, Alfredo Besosa, Jimena Rubio, Gloria Royave, para compartir un mensaje. Estamos juntos para abrir la mente y hacer que nuestra vida sea muchísimo mejor. Los esperamos. El diario de Diana Gabriel, ¿cómo sabemos cada uno de los seres humanos cuando manifestamos alguna enfermedad, como te decía ahorita, desde una gripa o una amigdalitis, cualquier cosa, o te fracturaste un pie o te esguinzaste un tobillo, ¿cómo le das tu interpretación? ¿cómo lo asocias con la emoción para saber qué es lo que debes aprender y qué es lo que la vida te está pidiendo que entiendas en ese momento? Quizás, a ver, detrás de toda itis, amigdalitis, apendicitis, rinitis, o sea, detrás de toda itis, fisiológicamente hay una inflamación, pero emocionalmente hay rabia, hay una rabia que no se supo canalizar, que no se supo expresar y que aparece en esa función, pero es importante entender qué órgano se nos está lesionando, qué parte de nuestro cuerpo se nos está lesionando, para poder entender no sólo cuál es la emoción, pero yo, antes de responderte órgano por órgano o hacer un mapa muy rápido, yo te diría, preguntas sanadoras, cuando una persona se enferma, es, gracias a la enfermedad, qué cosas dejo de hacer, ¿sí? ¿De qué responsabilidades yo me estoy liberando? Ah, no, es que no voy a la entrega, es que necesitaba ir a, pero porque me enfermé, ya no lo hago, qué cosas sí puedo hacer gracias a que estoy enfermo, muy típico, no, es que uso una gripa terrible y me mandó a la cama, ¿por qué? Porque en el fondo lo que yo necesito era descansar, le pasa el trabajo óblico, ¿sí? Que cuando finalmente programa sus vacaciones, es el sábado y en vez de salir, pues una gripa, para la cama, ¿por qué? Porque el cuerpo le dice, venga, usted trabaja muy duro, descanse, o sea, no puede seguir metiéndole, ¿sí? Más trabajo al cuerpo, o sea, descanse un poco, como conscientemente, él no toma esa decisión, el cuerpo a nivel inconsciente, que es muy sabio, le dice, venga, ahora sí, vaya y descanse, ¿sí? Yo lo voy a obligar a descansar. Entonces, otra cosa interesante cuando nos enfermamos, es entender quién se acerca a mí y quién se aleja, porque mucha gente cree que toda enfermedad busca, ¿sí? que me hagan una sopita de pollo y que me cuiden, ¿no? Hay enfermedades como las enfermedades eructivas, que lo que estén diciendo es, respete mi espacio, ¿sí? Sarampión, viruela, o escabiosis, le están diciendo, venga, en esta relación no la siento muy nutritiva o necesito que respeten un poco mi espacio, físico, psicológico y emocional. Entonces, toma distancia. Hola, hola a todos. Llegó el momento de meditar, meditar es fácil y algo clave en la meditación es no dormirse. La postura nos ayuda en eso cuando lo hacemos en un asiento alto, ideal un asiento de comedor. Pero comencemos. Palmas sobre las piernas, las palmas de las manos hacia arriba y cerramos y cerramos los ojos suavemente y meditamos en la columna recta. Los hombros muy relajados, estamos centrados. Cuando meditamos desaparece la tensión, desaparece el estrés. Columna recta es vitalidad, columna recta es energía. Debemos meditar en esto con frecuencia. hasta la próxima. El diario de Diana Yo puedo transformar todo lo que puede ser mejor para sentirme como quiero. Yo puedo hacer que mi salud y belleza se reflejen en mi bienestar. Yo puedo sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Nosotras podemos descubrir todo lo que queremos ser con Clinique Dermostética y Lázaro. El diario de Diana El monte Fuji se erige altivo para ser el símbolo de Japón. Es el pico más alto del país alzándose 3,776 metros alcanzando las nubes pero dejando paso desde sus faldas a los peregrinos y viajeros que visitan este volcán sagrado. Fujisan es parte del corazón de los japoneses quienes lo veneran por sus cualidades místicas su increíble belleza e impresionante poder. La última erupción registrada del monte Fuji ocurrió en 1707 y fue la más devastadora según datos históricos. Una antigua leyenda japonesa menciona que el nombre del monte Fuji proviene de la palabra inmortalidad. El sintoísmo religión originaria de Japón que honra las fuerzas de la naturaleza considera el Fujisan como el Shintai más conocido. Es decir el lugar donde habitan los kami o divinidades de la naturaleza. El budismo otra religión preponderante del país nipón y también fuertemente naturalista contempla al Fuji como una alegoría de la flor de loto puesta de revés. ¿Qué tal entonces si hacemos un escaneo? Vamos a un escaneo rápido. Primero, diferencia entre izquierda y derecha. La medicina tradicional china siempre lo ve lado izquierdo femenino lado derecho masculino entonces si yo tuviera un problema con mi madre sería el lado izquierdo lo cual es correcto con mi padre sería el lado derecho o lo que simboliza. Yo eso cuando lo llevo a clínica no siempre lo encuentro así o sea no siempre me pasa entonces la gente empieza a decir bueno es que tu papá entonces representa trabajo entonces hay como modificaciones que no se ajustan a la historia clínica. En mi experiencia desde la biodescodificación en estos 25 años lado izquierdo lado del corazón relaciones consanguíneas mis relaciones familiares abuelos padres hermanos hijos en una segunda interpretación tíos primos sí sobrinos que si la relación es muy cercana me afectan ya sea dándome destrezas fortaleza y salud o enfermándome entonces el lado derecho son las relaciones sociales ¿sí? dentro de las relaciones sociales entonces tenemos trabajo estudios amigos pareja mucha gente me dice no pero es que con mi pareja yo hago familia sí tu hijo siempre va a ser tu hijo tu pareja lamentablemente no siempre las relaciones del lado izquierdo siempre refieren a relaciones que son eternas son relaciones de sangre del lado derecho entonces son relaciones sociales tienden a ser más dinámicas y uno lo puede ver porque el amiguito de la infancia no fue nuestro amigo de universidad y no es necesariamente nuestro amigo ahora en la vida adulta ¿sí? entonces rápido si yo voy en la corona tengo mi contacto con la espiritualidad sin embargo la gente que tiene crisis de fe o la gente que tiene psicosis tiene problemas en la corona y tiene problemas en los pies ¿por qué? porque lo que pierde es el contacto con la realidad en la frente yo simbolizo cómo enfrento mi vida es decir qué decisiones estoy tomando pero además cómo yo manejo mis ideas ¿sí? creencias potenciadoras y limitantes con respecto a cómo andar en la cara entonces yo tengo mi imagen yo te digo dame una foto tuya tú me vas a hacer una foto de tu rostro no me mandas una foto de tu codo que es exactamente igual de único pero nosotros no reconocemos codos reconocemos rostros en la mandíbula y en la boca yo tengo comunicación pero tengo también mi primera muestra de afecto el contacto del labio del bebé con la mama me va a hablar de nutrición y de ahí se desencadena que por ejemplo las personas que sufren de anorexia tienen un problema de cómo interpretan la relación nutritiva con mamá ¿sí? entonces los labios son una fuente de amor además de expresión la mandíbula lo decíamos es la parte alta del circuito de la rabia por eso la gente que sufre bruxismo lo que está haciendo es masticar su rabia es carcomerse a sí mismo en vez de soltar la rabia de una manera constructiva ¿sí? cuello el cuello es mi primera cintura pero es la cintura que estrangula ya sea para disociar o que se abre para comunicar mis ideas con mis afectos ¿sí? es mi fuente de comunicación por eso la gente que sufre por ejemplo de problemas cervicales se dice que en el fondo está tratando de controlar lo que pasa en su entorno ¿sí? el gran símbolo es control la carga cervical es una carga emocional es una carga laboral todos los dolores que están en esta parte trapecio y hombro sí, eso es eso es circuito de la rabia si hablamos de qué emoción está detrás es rabia por no haber solventado por cargarse mucho por no saber cómo resolver por no saber poner límites por no permitirse atacar es por no contener si yo tengo la parte alta de mi caja toráxica ¿sí? del diafragma a mi cuello ahí tengo corazón y pulmones así que tengo vitalidad ¿qué emoción se esconde detrás cuando se enferma? tristeza tristeza las personas que tienen problemas de pulmones generalmente son personas que tienen tristeza grandes y profundas que añoran mucho al pasado exactamente que no viven el presente porque viven desde la añoranza viven desde la carencia desde lo que ya no está con nosotros ¿sí? el corazón se afecta por dos cosas desamor no es por amor a gente dice no es que el amor enferma no el amor jamás va a enfermar el desamor y el desamor tiene que ver no sólo con afecto tiene que ver con expectativas ¿qué cosas esperaba yo que me diera mi mamá mi papá mi hermano mi pareja mi tío mi jefe ¿sí? es una expectativa incumplida entonces el desamor se manifiesta en algunas variantes de cardiopatías y el exceso de estrés entonces ¿cómo pienso yo que debería estar resolviendo y que debería hacer? wow seguimos escaneando rápido seguimos escaneando entonces en hombros ¿qué tengo? mi capacidad de proyectar entonces ¿qué tengo simbolizado? ¿cómo yo manejo las distancias? ya sea porque quiero acercar a alguien y dejarlo en mi círculo de protección o porque necesito alejar a alguien entonces aquí tengo simbolizado manejo de distancias y en el antebrazo si yo tengo alguna lesión en antebrazo o muñeca mi cuerpo me está diciendo no te aferres a esa persona a esa relación sino suelta o sea es necesario aprender a soltar el homóplato simboliza de alguna manera la libertad si es esas alas que todavía no me han crecido y la gente que tiene mucha tensión sobre la periferia de la escápula o que le duele la escápula lo que siente es que se ha coartado su libertad la espalda de la cadera simboliza el día de mi nacimiento la séptima cervical que es como este huesito que está un poco más sobresalido es el día de hoy entonces ahí yo tengo simbolizado mis grandes alegrías mis grandes tristezas mi fortaleza mis creencias o sea que las personas que sufren no tienen problemas de columna tienen temas no resueltos durante su niñez infancia adolescencia adultez depende de qué altura pero problemas que afectaron sus creencias básicas porque eso es mi columna son mis valores debajo del arco diafragmático yo tengo las vísceras cada víscero evidentemente tiene una función pero si yo lo voy a resumir voy a estar diciendo cómo estoy asimilando la vida qué cosas acepto eso tiene que ver con estómago y duodeno qué cosas desecho eso tiene que ver con colon qué pasa por ejemplo con el colon irritable una persona que es muy tolerante que aguanta mucho que aguanta mucha porquería que luego pasa el colon irritable pasa un periodo de estreñimiento mucha tolerancia a un periodo de diarrea mucha excreción soltar todo lo que tenía claro es mandar todo a la porquería porque es la necesidad del cuerpo de soltar todo el problema cuando hay mucha tolerancia cuando hay estreñimiento es que el contenido estomacal o en este caso el contenido que ya no está duodeno comienza a descomponerse ya no me da nutrientes ahora me da toxinas entonces tú puedes encontrar que una persona que sufre estreñimiento perpetúa relaciones tóxicas siempre tiene una excusa para no soltar una persona que por el contrario va al baño regularmente aprende a poner límites aprende a decir venga de esta manera no o sea sí pero con respeto aprende a decir cómo necesita las cosas para que sean nutritivas y las piernas todo lo que tiene que ver pelvis cadera pasiones creatividad mi capacidad de perpetuar o sea mi capacidad de hacer obras son otras maneras de tener hijos entonces las disfunciones eréctiles o los problemas de maternidad los síndromes de orio poliquístico va a estar muy vinculado a cómo esa mujer se percibe a sí misma o cómo ese hombre se percibe a sí mismo y no es capaz de ejecutar su rol las piernas entonces son nuestros pilares nuestras bases cómo me muevo en el mundo los muslos van a representar lo que los demás esperan de mí lo que yo creo por lo menos las pantorrillas lo que yo espero de mí cómo me impulso en la vida entonces tobillos y pies son contacto con la realidad cómo me impulso o cómo genero arraigo hoy fue un diagnóstico una radiografía de todo el cuerpo muchísimas gracias y además tiene toda la credibilidad o sea es que nos ponemos a analizar determinadas enfermedades y decimos claro eso era lo que me estaba pasando en cierto momento de la vida rápidamente una gripa ¿qué quiere decir? que yo creo que una gripa es la que más padecemos o una tristeza si yo necesito poder llorar en público sin que me digan venga qué pasó entonces yo tengo un luto por una relación que no sé yo cómo era o terminé me botaron del trabajo se me cayó un proyecto peleé con mi pareja si es una tristeza que yo necesito poder enmascarar o estoy muy cansado y el cuerpo me está diciendo vaya y descanse ok muy bien aquí entonces quedamos con esta información valiosísima muchísimas gracias a ti Gabriel por estar siempre aquí tú eres parte de esto a ustedes un beso grande recuerden que ser feliz es una decisión decisión personal e intransferible porque nadie puede hacer nada por ti chao no busques más excusas toca tu corazón si quieres ser feliz es tu decisión supera tus temores nos vemos en la próxima aquí vamos a ver